Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, pues sí Nicola Porchela y Wendy Guevara están revelando muchos secretos Y dice que Wendy va a ser la mandamás o el chico en esta situación Pues bueno, después de todo lo que está pasando aquí en pantalla Pues Nicola Porchela y Apoquijano están revelando muchas circunstancias que han pasado Revelan que a Nicola lo, pues sí, disminuyen y que creen que él anda con chicos En pocas palabras, que se resbala y que sigue con eso Pero o sea, hay que ser sinceros, ¿a quién le interesa si Nicola es o no es? O sea, literal, es su vida, es su cuerpo y él verá Que tenga atracción por Wendy, que se gusten, eso ya es otra cosa Y todos sabemos que Wendy tarde o temprano va a caer con Nicola También no está hecha de plástico ni de ningún material Es de carne y hueso, tiene corazón, tiene sentimientos Y se debe a Leguas que quiere algo con Nicola, aunque sea unos besos La verdad, lo que es como es Todavía falta un mes y medio Sí, un mes y medio pongámosle Y ahí van a pasar todo Ahí se revelará quién es con quién, quién va a estar con todos Pero o sea, revelar el secreto de Nicola Donde dijeron que Nicola se había estado besando con chicos Pues... X, o sea, nadie le importa Pero al final de cuentas Van a pasar demasiadas cosas, demasiadas situaciones a partir de este momento Yo la verdad me gustaría mucho a suscribir, a compartir, a darle like Para tener más contenido de la casa de los famosos México Nos veremos en un próximo video con más contenido al respecto Ahora sí nos vemos Chao Chao Nos veremos